¿Te molesta esto? No, me da risa. De que te van a estar manipulando. Me da risa porque, a ver, si no fuera una persona segura de mí misma, pues entonces a lo mejor sí diría, ¿por qué dicen esas cosas de mí? Estoy muy preocupada. No. Soy una persona segura de mí misma. Estoy muy entusiasmada con el proyecto de nación que estamos construyendo. Estamos hablando desde construir más derechos, educación, salud. Tú me conoces desde que era activista, estudiantil, y sabes que se ha sido mi lucha de todo. Bueno, mi lucha no se puede decir. Que se ha sido la lucha en la que he participado. No habría ningún problema si algún día invitas a tomar un café al entonces señor López Obrador a Palacio Nacional. Pues él dice que no va a ir porque él va a estar en su casa, y sí le creo. Sí. Que él se va a separar. Pero, a ver, no tendría nada de malo de platicar con una persona como Andrés Manuel López Obrador. La cultura mexicana es terrible, es el beso del diablo. Pero desde siempre, y no solo contigo, siempre, siempre lo haces. Mira, te voy a comentar algo. Cuando yo estudié, uno de los grandes temas cuando se hablaba de planeación en nuestro país, es que cada sexenio era diferente. Que cómo era posible que no hubiera continuidad de los proyectos cuando había proyectos importantísimos en el país. Y que llegaba el siguiente presidente y acababa con lo anterior y iniciaba una nueva etapa porque no se quería hablar del presidente anterior. Bueno, ahora hay una gran oportunidad de que haya continuidad en una serie de proyectos estratégicos del país. ¿Cómo no darle continuidad al tren interoceánico? Que es uno de los proyectos de mayor visión del presidente de la República. ¿O qué? Entonces lo que quieren que diga es, no, no le vamos a dar continuidad porque Claudia tiene que romper. Suerte, porque te quedan tres meses, me imagino que vas a dar muchas entrevistas y te van a seguir preguntando. Pero en verdad vas a decidir. Acaban de escuchar cómo le corta, le corta la palabra a la doctora Claudia Sheinbaum. Como no pudo contraer los dos machines, le dice Ciro Gómez, le iba suerte. No, mijo, no se ardille. Aguante, vara. Pues no andaban como cuchita de palo que por qué la doctora no iba a sus programas. ¿Y por qué solamente con los youtubers? ¿Y por qué con nosotros no viene? ¿Nos tiene miedo? ¿Qué miedo les va a tener? Yo creo que a lo mucho... Yo creo que les va a tener lástima. Que por más que le tiran y le tiran y le tiran, no van a poder. No es Xochitl Galvez, y ya lo dijo la doctora. Yo no soy títere de nadie. Yo estoy aquí por el pueblo de México. Y por qué no darle continuidad al mejor proyecto que se ha presentado, que es el del presidente. Y la neta tiene razón. Porque les voy a decir una cosa. Diario pasaba, llegaba un presidente y cambiaba y cambiaba y cambiaba. Y al momento de hacer sus cambios, ¿qué hacían? Gastos y gastos y gastos. Y no se llegaba a nada. Hoy tenemos el banco más importante del país y es el Banco del Bienestar. Con la mayor cantidad de sucursales. Más que BBVA Bancomer, más que Banco Azteca. Y es un banco del pueblo para los programas sociales. ¿Y cómo vamos a interrumpir eso? ¿Cómo vamos a interrumpir las becas? ¿Cómo vamos a interrumpir Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿Cómo vamos a interrumpir el Istmo? ¿Cómo vamos a interrumpir el Tren Maya? No, veanle la cara de ardilla porque no pudo. Y le cortó la palabra a la doctora. Le dijo, pues bueno, te deseo suerte, te deseo suerte. No, señor. Esto no es de suerte. Esto es de convicciones. Y el pueblo está convencido que vamos todos a una misma voz con la doctora Claudia Sheinbaum. No solamente el primero de marzo. Este próximo sexenio. Y los vamos a mandar al basurero de la historia. Adiós Xochitl Galvez, adiós Clave X González, adiós Lorenzo Córdoba, adiós a los ministros corruptos. Y agárrense. Vamos a seguir escuchando. ¿Vas a decidir tú o te van a estar dando línea desde Palenque? ¿Desde Palenque no? Te han quedado chetas. Pero veo que... Desde la... Es absurda. Bueno, oye, el tema del... Nada más para puntualizar. Y también un poco de misoginia. También un poco de... Pero se aplicaba hombre con hombre siempre. El que verdaderamente gobierna es Echeverría, no es... López Portillo. Portillo, yo sí, ¿no? Y es Salinas, no Cedillo. Cedillo metió a la cárcel al hermano de Salinas. Para poder ser diferenciado. Se exilió a Salinas y aún así decían que el que gobernaba era Salinas. Pero bueno. Pero sí. Y si no, pues el peso de la CIA ya sabes que es todo. ¿No? Laila. Con eso resuelven todas las dudas. Pero bueno. Leonardo Valdés. Por primera vez va a haber una mujer presidente. No, no, sí. Y sí. Aunque les arda, Machines. Fíjense nada más. La querían sacar de sus casillas a la doctora. Diciéndole y dando a entender que ella no iba a poder. No, aunque les arda, Machines. Va a llegar la doctora Claudia Sheinbaum. Qué canijos. Y luego se dan golpes de pecho. Y que hay las feministas del PRI. Sí, porque Laila Sansores le sacó sus verdades. Y nos andan denunciando a los youtubers y dicen que son aliados de las feministas. Vean cómo intentaron tratar a la doctora Claudia. Pero lo que el viento a Juárez. Ellos son uno más de toda la bola de chayoteros. Y va a ser nuestra próxima presidenta. Y vayan respetando. La debemos seguir escuchando. ¿Va a haber un gobierno con ojos de mujer y con mano de mujer? No, yo no tengo ninguna duda sobre eso. Y ojalá sea para bien. Ojalá sea para bien. Va a ser para bien. Hay muchas, muchas experiencias en el mundo de mujeres virtuosas en el poder. Y algunas desastrosas también. Sí, sí, sí. Por eso, ojalá tengamos una gran presidenta. Así va a ser. Una gran, gran presidenta. Bueno, 2008-2014, Leonardo Valdés, ahorita. Ah, perdón. Consejero presidente. 14-23, Lorenzo Corto. Está bien. ¿No? Vamos a hacer esa puntualización. Clara Brugada, esa percepción que vengo escuchando de que no apoyarás tú, tu equipo fuerte, nacional, como si a otras candidatas que parece que lo necesitan en el país, no lo digo porque son mujeres, sino porque son candidatas electas en sus estados, que no la apoyarías porque está cerca de Martí Batres. Y Martí Batres no te las juega a ti. Entonces, por eso la vas a abandonar. Está buenísimo. ¿No? Eso se llaman rasos caídos. Otra, otra, este, ¿cómo le podemos llamar? No vais a decir política ficción. Ese tiene autor. Otra historia. Otra de columnistas, puede. Otra de columnistas, exactamente. A ver, con Martín nos conocemos desde el movimiento estudiantil. Él estaba en la prepa y yo estaba en la facultad. Y tenemos muy buena relación y creo que está haciendo un gran trabajo. Con Clara, bueno. ¿Crees que está haciendo un gran trabajo? Sí, está haciendo un buen trabajo. ¿No te parece que, bueno, está bien? Perdón. No, perdón. Sigue, sigue, sigue. Acaba de inaugurar mucho de la continuidad que nosotros hicimos. La planta fotovoltaica. Ayer inauguró una... Ahora, yo me pregunto, yo me pregunto, ¿así tratan a Xochitl Galvez? Eso le dicen a Xochitl Galvez. Por aquí querían dar a entender que no tenía, que no tiene la doctora las capacidades. Vean nada más. Qué bárbaros. Qué bárbaros. Y lo vuelvo a decir, con la doctora Claudia Sheinbaum hasta el final. Sí tiene las capacidades. Lo hemos visto. Lo ha demostrado. Ha tenido el respaldo el pueblo de México. Le dio tres vueltas al país en la precampaña. Xochitl Galvez no salió de Guanajuato. Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Y ni así llenó su último evento de cierre de precampaña. Qué bárbaros. Qué bajos. Pero el que se enoja pierde bien la doctora firme. Y no, no, ya me estoy saboreando los debates. Y 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 no, ya me estoy saboreando los debates. Gracias.